Amén. 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 Amén, María. Amén. Amén. Amén, María. Vamos a la derecha, venga, a la derecha. A la derecha. Vamos a salir de frente para arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El ángel del Señor habló a las mujeres. No temáis. Sé que buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado como dijo. Y decís a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os lo dijo. En profundo fe en María, corazón inmaculado, con amor firme angelita, en Jesús resucitado. Con amor firme angelita, en Jesús resucitado. Amén. 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 El Señor Jesucristo 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 Amén 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 Nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, al principio y al Hijo y al Espíritu Santo. El trece de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acoban de iría. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el miseria de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Hace penitencia, hace penitencia, hace oración, por los pecadores imploran perdón. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ay, madre de misericordia, vida y dulzura esperan a nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Ewa, a ti suspiramos pimiento y llorando. Que se va llen de lágrimas, que ahora pues, Señora, ahora nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Prologue, bendito, ven y humiente. Oh, cremendísima, oh, diadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nos, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Ave María purísima, nuestra Señora del Rosario de Fátima, rogad por nosotros. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! 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 ¡Viva!